23 veo mucha gente celebrando y mucho hay por la llegada del 8k a los monitores gaming pero adivina se acabó la fiesta dado que en este vídeo te voy a revelar la verdad detrás de los monitores gaming a 8k y es que vemos que el 8k está llegando a los monitores gaming o al menos eso es lo que está impulsando el nuevo o de cineo g9 2023 de samsung a medida que también marca el comienzo de una nueva generación pero fiera despierta el 8k no es nuevo en sí ha estado en la conciencia de los juegos durante casi tres años con gpus y consolas entonces qué pasa por qué no hemos visto más monitores gaming en 8k bueno y es que todo parece que ya empezó a surgir esta nueva generación de pantallas parece que el 8k debería convertirse en el próximo gran destino para los videojuegos lanzó lo que uno espera pero ojo fiera no compres ese hype dado que pasará mucho tiempo antes de que los juegos realmente se pongan en moda en 8k así que vamos a empezar con este vídeo así que sin mucho bulto comencemos es importante hablar de lo que tenemos actualmente y actualmente si hay un monitor 8k en el mercado y es este ultra sharp up 32 18k desde él que se vende por la obscena suma de 4 mil dólares señores tampoco es un monitor nuevo ha sido lanzado hace casi seis años señores y eso significa que este monitor no tiene la conectividad como el hdmi 2.1 o display por 2.1 y está bloqueado a una frecuencia de ejercicios o actualización de 60 ejercicios pero ahora imagina qué pasó con aquellos genios que compró ese hype un monitor 8k señores así es en este momento se lo están sobando a drácula la verdad es que los monitores evolucionan año tras año por lo que es extraño que no hayamos visto un mayor desarrollo en 8k frente a los monitores gaming pero mira existe una razón simple y han sido estos estándares de conexión imagínate una frecuencia de 60 ejercicios la más básica en un monitor 8k requiere una velocidad de datos de alrededor de 50 gigabytes por segundo entonces fiera ten pendiente que el hdmi 2.1 que admite alrededor de 45 gigabytes de datos solo se volvió ampliamente compatible en 2020 y el display por anterior el 1.4 solamente admite alrededor de 26 gigabytes por segundo entonces debes saber que también existe una compresión para ayudar a los monitores como el ultra sharp up 32 18k pero en pocas palabras en ese entonces no había ni un cable ni un puerto que pueda transferir la enorme cantidad de datos que requiere una resolución a 8k pero ahora bien el display por 2.1 ha cambiado eso y ofrece una velocidad de datos de 78 gigabytes por segundo y con este soporte de la conexión de compresión sin pérdidas a 3.1 puede admitir 8k a 144 ejercicios con high dynamic range o es ya activado y esto realmente cuando se lanzó el del ultra sharp up 32 18 k no teníamos como te dije y el puerto ni el cable que pudieran transferir suficientes datos para los monitores de videojuegos tengo choca y aún así fueron descarados y lo comercializaron así pero qué pasa hoy día mira ahora sí ahora tenemos el puerto y tenemos el cable para transferir resoluciones a 8k las condiciones han cambiado ya tenemos el cable como te dije tenemos el puerto pero ahora existe un problema y es el ecosistema que rodea al display por 2.1 y sabes que la rx 7900 xt x la rx 7900 xt de amd son compatibles con este display por 2.1 y son gpus increíblemente potentes pero las últimas tarjetas gráficas de la serie rtx 40 de nvidia actualmente no lo son del mismo modo las es vos series x y el playstation 5 señores están bloqueados en hdmi 2.1 y tú sabes que esa conexión admite 8k 60 hercios pero sabes que estas consolas no son lo suficientemente poderosas para manejar 4k nativo francamente las mejores tarjetas gráficas disponibles en la actualidad no pueden manejar 8k la única gpu que es razonable es la rtx 40 90 y gran parte de eso se debe a que esta tarjeta gráfica es compatible con el deep learning super samping o de lsss de vida señores hemos hablado bastante sobre esto que puede generar nuevos cuadros con ai pero aún así debes recordar que el 8k incluye cuatro veces más píxeles que el 4k y la mayoría de las gpu todavía tienen este problema señores con el 4k nativo en la actualidad señores esto es un problema y para que veas cómo son cómo son estas compañías a md aún así insiste y ha lanzado imágenes exclusivas de juego en 8k como the lights of p y tú puedes decir wow se ve impresionante pero te pregunto realmente pudiste ver las imágenes en 8k tranquilo oye y es que casi nadie puede ver las señores y ese es otro problema y si ocurre un milagro como mínimo tendríamos que esperar que las nuevas gpu de nvidia de próxima generación antes de que veamos en un ecosistema así de pc completo con display por 2.1 compatible tuve aún así tendríamos que esperar algunos años más para poder ver monitores compatibles con este display por 2.1 señores a precios razonables porque realmente vienen bastante caros y además de esto también esta también es una razón de peso por la cual no han llegado a este mundo de monitores más monitores gaming en 8k y si eres suscriptor del club sabes que la unión europea podría prohibir los televisores 8k el próximo año y el por qué bueno es simple y es que esta vaina consume energía por montones como señala la asociación 8k y ese es un grupito de defensores de la industria del 8k señores ellos dicen que se necesita más potencia de retroiluminación para crear el mismo brillo en una pantalla como televisores 4k de tamaño equivalente y a medida que aumenta la resolución el tamaño del píxel se hace más pequeño y cuanto más pequeño es el píxel más luz de fondo es necesario para crear un brillo razonable acuerdas del monitor del que te mencioné ese monitor el de la 8k por lo general consume alrededor de 90 vatios de potencia y esta versión de ese nuevo monitor a 4k se acerca a los 30 vatios y realmente si lo ves así no suena tan mal pero los televisores pueden superar fácilmente los 100 watts señores e incluso más pero esa es la potencia requerida cuando la pantalla está encendida no la potencia máxima posible y tú sabes que los juegos amplifican estas demandas energéticas y una pantalla 4k premium como la que tengo aquí en mi samsung o de cine o g8 consume considerablemente más energía por lo menos tres veces o inclusive más que una pantalla 4k normal debido a que tiene una alta frecuencia de ejercicios y local divin o atenuación local y como sabes el costo de la energía adicional es insignificante en la mayor parte del mundo pero mira más energía significa más calor y eje esta pantalla la tengo al brillo máximo para aprovechar todas sus capacidades y se calienta señores significativamente más que las demás que he tenido y es difícil decir cuánto calor emanarán estos nuevos monitores gaming 8k dado que no tengo uno en 8k con altas frecuencias de actualización pero me imagino que las altas demandas de retroiluminación combinadas con características premium como local dimming o dimming sounds o altos ejercicios realmente señores será un obstáculo para que estos monitores gaming en términos de calor en 8k lleguen a este punto pero tampoco puedes ignorar el impacto ambiental dado que según el laboratorio nacional de lawrence belkley los juegos de pc consumen más electricidad anualmente que una secadora de ropa eléctrica un calentador de agua un girer normal y estos son sólo superados por la iluminación aire acondicionado refrigeración señores la mayor parte de esta energía proviene de la propia pc pero en una era imagínate de aumento donde estamos viendo demandas de potencia de gpu cpu realmente es difícil justificar agregar más potencia a través de una pantalla y obligar a tu sistema a trabajar aún más pero este no es un problema irresoluble dado que las luces de fondo de las pantallas lcd se han vuelto notablemente eficientes y eso se debe principalmente a que se desperdicia mucha energía en diversas etapas de una pantalla por el contrario el oled no tiene esa pérdida de energía pero la tecnología led no es tan eficiente en este momento otras optimizaciones del oled podrían hacerlo mucho más eficiente energéticamente y ya lo estamos viendo ahora por ejemplo el ilip es una tecnología oled emergente que puede reducir enormemente el consumo de energía al aumentar el rendimiento de la luz con cada píxel oled entonces entre la energía el calor y el impacto ambiental no hay una sola área que elimine por completo los monitores gaming 8k sin embargo cuando se combinan representan un gran obstáculo para los monitores 8k de alta frecuencia de actualización o altos ejercicios pero al menos esto durará por los próximos años y la verdad es que estamos entrando en una nueva era de monitores gaming y el samsung odyssey neo g9 de 2023 es una prueba de ello sin embargo aún llevará algunos años que los estándares de conexión admitan ampliamente pantallas 8k de alta frecuencia de actualización así como desarrollar estándares de eficiencia para disminuir las demandas de energía de una resolución tan alta lo más seguro es que las marcas de monitores seguirán impulsando el 8k como el próximo destino para los juegos lo hemos visto durante años frente a tarjetas gráficas consolas y ahora señores los monitores están comenzando a ponerse al día y en este caso probablemente no valga la pena ser uno de los primeros en dar este salto a comprar un monitor de estos dado que todavía hay mucho desarrollo que debemos ver en 8k y el hardware realmente debe habilitarse para que realmente sea una opción viable para los videojuegos pero si quieres arriesgarte por el bien del equipo dale para allá y cuéntanos tu experiencia con ese nuevo monitor en 8k y deja tu opinión en la caja de comentarios déjanos un like si estás de acuerdo conmigo y suscríbete al club gaming ante para más contenido como éste así que ya tú sabes este es el club gaming ante yo soy el sensei me despido nos vemos en la próxima chao chao